1, 2, 1, 2 Amigo, ya mañana hace un año Que ella de su vida se marchó Se cumplen doce meses que la extraño Semanas ya son cincuenta y dos Dime si sigue tan hermosa Dime si tiene el pelo igual Cuéntame de ella cualquier cosa Si sigue tan preciosa y tan sensual Por favor, dile que la quiero Por favor, dile que la espero Por favor, dile que me muero Dile que no puedo vivir sin su calor Cuéntame de su alegre sonrisa Cuéntame de su alegre sonrisa Que un día en su repisa de regalo le dejé Después de hacer lo que te he dicho No le digas nada, por favor Oye, tal vez lo mío solo es un capricho Y yo no quiero de nuevo herirle el corazón Por favor, no le digas nada Por favor, y que de mí nadie te habla Por favor, no lo menciones mi nombre Quizás hay otro hombre que ocupa mi lugar Cuéntame de su alegre sonrisa Cuéntame de su alegre sonrisa Cuéntame si por más siempre está de prisa Cuéntame si se pone la camisa Que un día en su repisa de regalo le dejé Todo el mundo con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Una bulla, una bulla, una bulla No le digas nada por favor No quiero que ella sepa que me muero por su amor No le digas que la quiero, no le digas que la espero No le digas que me muero si me falta su calor No le digas nada por favor No quiero que ella sepa que me muero por su amor Y háblame de su sonrisa, si como siempre anda deprisa Y si se pone la camisa que en su repisa le dejé No le digas nada por favor No quiero que ella sepa que me muero por su amor No le digas nada, ni que de mí nadie te habla No lo menciones mi nombre, quizás hay otro hombre en mi lugar No le digas nada por favor No le digas nada por favor No le digas nada por favor No quiero que ella sepa que me muero por su amor No quiero que ella sepa que me muero por su amor No quiero que ella sepa 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 que ella se